Hay seis singularidades Forged into Infinity Stones Hola a todos que tal, bienvenidos a un nuevo video Como estáis viendo ya estamos de vuelta Con esta teoría que bueno, parece que iba a salir antes Infinity War Que esta teoría que bueno, ya os la comenté Que había descubierto una nueva H El H de la teoría Thanos Claro que ahora os explicaré absolutamente todo Y por favor si no habéis visto el anterior video Que es como la anterior parte Para que entendáis este video Pues por favor ir a verla, vale Porque es sobre Heimdall, esta teoría que estaba saliendo Sobre Thor Ragnarok, los nuevos posters Así que para más información entrar ahí Y después ya pues veis la segunda parte Que es esta Ya es nada más que decir, comenzamos Pues bueno, vamos a ir por el principio Ya muchos sabréis lo de la teoría Thanos Que por cierto, ya está confirmada, vale O sea, está confirmado de que esto es real Toda esta teoría Thanos Y esto consiste en que bueno Como ya sabréis Todas las gemas del infinito se alojan en un objeto Pues si cogemos las iniciales de los seis objetos Bueno, en este caso cinco Porque no se nos ha mostrado el sexto La gema del alma Pues se formaría la palabra Thanos ¿Qué pasa? Que al no mostrarse la gema del alma Falta la letra H Han salido muchas teorías al respecto Que si es la H por Heimdall Si es la H de Hela O incluso de Hammer, ¿no? De martillo en inglés Que es propio pues del Mjolnir Del martillo de Thor Pero lo que os vengo a explicar en este vídeo Es algo completamente distinto Que no se ha hablado en ninguna página Ni en ningún vídeo que yo he visto Para ello vamos a apoyarnos En los trailers que ya hemos visto De Thor Ragnarok, ¿vale? Como ya he dicho antes Es relacionado con Heimdall Por eso me he empeñado en que veáis El vídeo anterior En el que hablé de estas últimas teorías Que estaban saliendo acerca de él Y el caso es que en el trailer Como vemos Bueno, pues todos los guerreros de Asgard Están luchando hasta la muerte Por proteger su mundo Así que, bueno En el trailer vemos claramente Como se destruye absolutamente todo Y como mueren Miles de Asgardianos, ¿vale? O sea, incluso después del trailer Podemos ver como Son como una especie de esclavos de Hela, ¿no? Se llaman en los cómics Creo que eran los guerreros del Ragnarok Una cosa así, no me acuerdo muy bien El caso es que mueren Pero Heimdall no Heimdall al parecer Por lo que vemos en el trailer Que leemos muy poquito Aunque bueno, ya el estreno Está cada vez más cerca Así que, pues bueno Nos quitará todas estas dudas que tenemos Heimdall al parecer huye Y está, pues como pintas de vagabundo ¿Qué pasa? Pues que la primera película de Thor Si hemos escuchado todas las conversaciones Sif al final Cuando están peleando contra el Destructor Pues en vez de irse, ¿vale? Que Thor le dice que se vaya Y que cuente esta historia Algún otro día A otros Asgardianos o lo que sea Pues Sif quiere quedarse ahí Y luchar hasta la muerte, ¿vale? O sea, aunque muera Ella quiere seguir luchando Por el tema del olor Y todo esto Entonces me resulta muy extraño Que una persona como es Heimdall Que además es que es el guardián de Asgard Es el que está a cargo del Bifrost Y el que está protegiendo todo Ante unas amenazas tan grandes Como en este caso Pues podría ser Gela Y me resulta extraño Eso lo que os digo Que no esté ahí Luchando hasta la muerte Y que esté huyendo ¿Por qué podría estar huyendo? Pues perfectamente Porque podría llevar la gema del alma Y al ser una gema del infinito Y ante toda esta gran amenaza Que está suponiendo Pues decide huir Porque si destruye Asgard Imagínate lo que podría hacer Con una gema del infinito Entonces esto podría tener Un poco de sentido En los posters y demás Que es una cosa de lo que he hablado En este vídeo Que os estoy comentando Se ve como a Heimdall Se le está atribuyendo Pues un poco el color naranja Como no se despega de esa gema ¿Vale? Esa especie de gema Que tiene en el pecho Que vimos también En Thor el mundo oscuro Que en Vengadores La era de Ultrón No la tenía Y estaba como ciego Y ya sabemos que su poder Es ver las almas De todas las personas Y de todos los seres De los nueve reinos Y bueno En fin del universo Pero que pasa Que es verdad Que las gemas del infinito Están todas alojadas En un objeto Y no en una persona Esto pues podría venir abajo Un poco la teoría Salvo por este vídeo ¿Vale? O sea por eso estoy haciendo Este vídeo Y bueno Los que digáis Que Visión Está llevando una gema No yo me refiero Al objeto de origen ¿Vale? La gema que tiene Visión En su momento Estuvo en el cetro de Loki Y que cosa interesante He visto Os estaréis preguntando Pues vamos a ver Si pensamos un poco Que objeto tiene Heimdall Que no se ha despegado De él nunca Y que además es muy importante Exactamente la espada O sea la espada La lleva siempre La hemos visto en el trailer La hemos visto en las películas La hemos visto incluso En el póster Y que casualidad Que el arma Este arma Esta espada Se llama Hoffund Esto yo ya lo sabía Desde hace un huevo de tiempo Pero nunca lo había atribuido Pues con las gemas del infinito Y tal Pero ahora que se me ha venido A la cabeza Con el tema de Heimdall Que es una persona Y no un objeto Claramente podría estar relacionado Con su espada La espada es muy importante ¿Vale? Es muy poderosa y mágica Además de que es capaz De abrir el Bifrost ¿Vale? Este portal interestelar Que hay en Asgard Que es donde está Al fin y al cabo Heimdall Otro objeto que puede hacer Todo esto Es el Gungnir Que es como una especie De cetro Que solo llevan los reyes de Asgard Y que ahora mismo Pues lo tiene Loki ¿Qué pasa? Que bueno Bien Odín Le podría haber otorgado La gema a Heimdall Por ser el guardián de Asgard Etcétera Pero obviamente La podría haber aprovechado Pues para llenar Como una especie de magia O hacer poderosas Numerosos objetos ¿Vale? Entre ellos Él puede ser el Gungnir Y también Pues como Heimdall Tiene su espada Y es el guardián de Asgard Y tiene que estar En el Bifrost Todo el rato Pues también Le podría haber encantado Como esa espada Y aquí es donde viene Lo interesante Y lo que estaría muy guay Verlo en pantalla El caso es que Imagino que todo esto es cierto Heimdall lo que haría Es utilizar Ese arma El Hophun Ese arma encantada O mágica Poderosa Gracias a la gema del alma Hecha para proteger Precisamente A la gema del alma Sería una cosa bastante graciosa Y está muy interesante verlo Además de que Por esta regla de tres Si que se podía considerar Como una H Y como el objeto Que en este caso Pues mantiene a salvo La gema Esto no es todo También aquí aprovecho un poco Para apoyar la teoría Con el tema de Asgard Y toda la tecnología Que tienen No nos olvidemos Que en Thor El mundo oscuro Pues Thor dice Que en su planeta En Asgard La ciencia y la magia Son lo mismo Y la ciencia y la magia Son temas fundamentales Que han estado presentes En todas las películas Del UCM Y que ahora pues Está habiendo mucho más Debido a las gemas Del infinito Y todo esto Y cosas muy interesantes Que hemos visto Por ejemplo Ese campo de fuerza Por así llamarlo Que aparece en Thor El mundo oscuro Que protege el palacio de Asgard También otra cosa Que hemos visto Es como ese Ese generador De campos cuánticos Que utilizan Con Jane Foster Que es de color naranja Incluso ¿Vale? O sea Es que todo se relaciona De un modo u otro Con la gema O directamente Ya como os he comentado Con toda la tecnología Y todo lo que disponen En Asgard ¿Vale? Que es todo muy avanzado Estaría muy interesante Ver que todo esto Es gracias a una gema Del infinito Así que bueno Ya sabemos que Thor Ragnarok Es el puente De Infinity War Va a tener dos escenas Por crédito Estoy muy seguro De que va a aparecer Algo relacionado con ello Así que nada chicos Hasta aquí ha llegado la teoría Me podéis poner abajo En los comentarios Que os ha parecido todo esto Donde queréis que está La gema del alma Y nada Como siempre Si os ha gustado Darle like Y apoyarlo Que eso siempre se agradece Muchísimo Compartidlo con vuestros amigos Para que los vídeos Lleguen a muchas más personas Y así siga creciendo Cada vez más el canal Suscribiros Activa las notificaciones Y seguirme en Twitter Para estar atentos De toda la actividad del canal Y de las noticias De última hora Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!